Miguel, te saludo con mucho afecto a ti y a todo tu auditorio que nos ve y nos escucha. La renuncia de Gerardo Gaudiano, Casilda Ruiz y Violeta Caballero al Partido de la Revolución Democrática, aunque ya se había anunciado anticipadamente, no dejó de provocar un desconcierto a la dirigencia estatal que encabeza Javier Cabrera Sandoval y lo llevó a emitir declaraciones desafortunadas. Hizo dos afirmaciones que seguramente le pegaron, como coloquialmente se dice, en el tronco del tarro a la mayoría de los perredistas que aún le quedan a ese partido. Desde aquellos que lo fundaron hasta los que se sumaron más recientemente, pues si quienes abandonan su partido para buscar oportunidad en otra organización son malagradecidos, imagine usted de quienes está formado el PRD. La primera. Dijo que Gerardo Gaudiano es un ingrato porque no supo agradecer al PRD que le dio oportunidad de ocupar cargos de partido, ser diputado federal, presidente municipal de centro y candidato al gobierno del estado en 2018. ¿Será que a Cabrera ya se le olvidó de dónde provienen la mayoría, si no es que la totalidad de los liderazgos del PRD? Ese partido se formó con desertores del PRI y esos desertores nunca agradecieron que el tricolor los haya formado, además de que les dio la oportunidad de ocupar un sinfín de cargos. El ejemplo más reciente fue el de Arturo Núñez Guiménez, el expiridista que desgobernó Tabasco. La segunda. Manifestó que está comprobado que todos aquellos que se van del PRD se van solos. Esa ni él se la creyó, porque Andrés Manuel López Obrador se fue tan solitario del sol azteca que logró conquistar la presidencia de la república. Adán Augusto se fue tan abandonado que ahora es gobernador de Tabasco. Cabrera comentó que con Gerardo Gaudiano no se fue ningún liderazgo representativo y entonces la secretaria general del PRD, Violeta Caballero, ¿cómo llegó a ese cargo si no tenía representatividad con la militancia ni con los grupos de poder hacia el interior de ese instituto político? Creo que Javier Cabrera y Juan Manuel Fósil se resisten a entender y aceptar que con el gobierno fallido de Arturo Núñez y la renuncia de los únicos liderazgos importantes que le quedaban, ahora solo van a espantar con el petate del muerto, o mejor dicho, con el cascarón que les quedó vacío en las manos. Y así pretenden ganar espacios en la elección del próximo 6 de junio. Soy Eugenio Hernández Aso y esto es Democracia Virtual. Muchas gracias. Gracias. Gracias.